La pregunta que nos asalta, la pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las razones que han empujado al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista para empeñarse de semejante manera en estrechar un acuerdo político que podía haber sido más amplio? ¿Por qué se empeñan y por qué se empecinan, y por qué lo han hecho, en cocinar un acuerdo desde el portazo al consenso necesario para el desarrollo de Euskadi? ¿Por qué? Si la competencia en materia fiscal está en las Juntas Generales, si la competencia en materia fiscal depende de amplias mayorías en Vizcaya, donde el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco no suman, si requiere de amplias mayorías en Álava, donde tampoco, si requiere de amplias mayorías en Guipúzcoa, donde tampoco, ¿cómo se concreta un acuerdo fiscal? Que alguien me lo explique. Y si entramos a más complejidades, en Guipúzcoa existe un acuerdo fiscal entre el Partido Socialista y Bildu. ¿A qué están jugando? ¿Cuál es el recorrido real y efectivo de este hipotético acuerdo? ¿Es para salvar una mayoría o una minoría parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco? ¿A cambio de qué? Y por eso yo quiero hoy, queremos invitar al Partido Socialista y al Partido Nacionalista Vasco a que reconsideren su posición, a que entiendan los nuevos tiempos, a que entiendan el reclamo de la ciudadanía, que no quiere políticos que piensan más en sus siglas que en el interés general, que Euskadi puede ser un ejemplo, que hemos superado situaciones complejas, dificilísimas, de incapacidad de entendimiento entre los diversos partidos políticos, y que en un nuevo tiempo, que objetivamente estamos en un nuevo tiempo, en el que podemos romper con esos esquemas viejos, hay quienes se empeñan en perpetuarlos. Y el Partido Popular quiere ser líder de esa nueva Euskadi, en la que el entendimiento y la transversalidad sea nuestra seña de identidad. Queremos liderar, empujar al resto de partidos políticos a que dejen de mirar sus siglas para mirar por el interés de los ciudadanos, independientemente de cálculos electorales legítimos, pero que no ofrecen nada nuevo y que no garantizan nada nuevo.